Hola que tal amigos, amigas, señoras, señores, como están, esperando estén muy bien, mandándoles un saludo fraterno a todas y a todos ustedes, mil gracias por darle play a uno más de mis videos, que como saben mi canal lo cree para apoyar y apuntalar lo que es la cuarta transformación, pero también esto incluye que estemos hablando de estos malísimos gobiernos, porque de otra manera si no tenemos memoria, ya que los videos se van a guardar en el acervo de YouTube, de mi canal y de otros, entonces es muy importante que los revisemos, que los veamos, que tengamos memoria, porque realmente lo que nos han traído de corrupción, de impunidad, además del hecho de estar vendiendo nuestro país, nuestros recursos, que es parte muy importante de nuestra soberanía para precisamente impulsar el progreso y el bienestar que todos los mexicanos y mexicanas deberíamos de tener ya desde hace mucho tiempo, porque nuestro país es un país muy rico, es un país que donde hemos caído en las garras de estos terribles gobiernos, donde ni siquiera nos han dado una buena educación, la gente sufre mucho, hay muchas zonas en mucho atraso y esa es una situación realmente terrible, además de todos los acontecimientos de violencia, de opresión hacia el pueblo, de que sobre todo han tenido especial tirria contra los estudiantes, contra los maestros, debido a que, que es lo que les mueve, que es lo que no les conviene, pero eso es algo que sigue demostrando que estos gobiernos prianistas para nada gozan del espíritu, del corazón y si lo tienen está muy negro, al igual que su sangre, al igual que su espíritu, porque aquí no es posible que nuestro país, que es un país tan rico, con tanta vegetación, tantos lugares donde se puede hacer una muy buena agricultura, donde hay minas, oro, plata, etcétera, los litorales, que son todas las playas, la pesca y por supuesto el petróleo, así como sus derivados, eso le debe de dar a cualquier país, además de muy buenos precios para sus habitantes, le debe de dar ese progreso para que, como vuelvo a repetir, tuviéramos sueldos mínimos, por lo menos cinco veces mayores a los que nos han, nos tienen actualmente, que el progreso del país debería de estar diez veces mejor y todo esto ha sido atraído siempre, recordémoslo, por los gobiernos prianistas y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en realidad no va a comenzar hasta el primero de diciembre, pero ya muchas cosas se están conformando, quitándole los lujos a los diputados y a los senadores, exactamente reuniéndose con su gabinete mucho, muy seguido para que todo entre con la mayor fuerza, se han adelantado cosas, Andrés Manuel López Obrador no se duerme en sus laureles, por supuesto que está haciendo la gira de agradecimiento, pero no se crean que es únicamente para agradecer, es para seguir recabando el sentir de la población, del pueblo, que también es algo que los gobiernos prianistas no se nos olvide, jamás hicieron, jamás vimos a otro, un presidente electo priista o panista, teniendo toda esta actividad, haciendo estas cosas relevantes para mostrar que su plan de nación es realmente serio y Andrés Manuel López Obrador sí, este ejemplo del caso Obedrech, aquí este por ejemplo hoy que es hoy es este 3 perdón de octubre del 2018, a veces por estar concentrado en la nota se me van cierto tipo de cosas, espero que nadie se moleste, amigas, amigos, señoras, señores, comprendanme, soy ser humano, me puedo equivocar, pero no lo hago por este por ningún motivo malo. El caso Obedrech de Pemex, blinda Emilio Lozoya al ocultar su agenda hasta el 2023, esta nota salió el 26 de abril del 2018, Petróleos Mexicanos Pemex reservó hasta el año 2023 la agenda sobre visitas y reuniones de su exdirector Emilio Lozoya, yo quiero ver qué es lo que pasa porque llegando a la cuarta transformación, esto entonces se antoja como que sigue siendo como lo que pasa siempre entre ellos, se esconden, se cubren las espaldas, no hay ningún tipo de transparencia, se pisotean las leyes, se viola la constitución y cuando se entra a la cuarta transformación, si hay algo que el pueblo mexicano nos daría mucha tranquilidad, además de que nos daría realmente esa justicia que necesitamos, es ver que gente tan corrupta e impune, sea quien sea, hombre o mujer, realmente se les impongan castigos penales duros y además que les hagan resarcir el daño económico que le han dado al país y por supuesto a familias, porque todo eso también va incluido. Estos datos forman parte de una investigación realizada por la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Función Pública sobre sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, por lo que proporcionarlos, dijeron, causaría un serio prejuicio al curso de las investigaciones, como siempre, a embadurnar todo, a tapar todo, respondió a una solicitud de mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Pidió la información con base en el testimonio de Luis Meneses Güell, exdirector de Odebrecht en México, ante la justicia de Brasil, donde aseguró que a principios del 2013 visitó a Lozoya, entonces director general de Pemex, y le pidió ayuda para conquistar nuevos negocios con la petrolera a cambio de una retribución. Este y otros testimonios de exdirectivos de la empresa destacan que Lozoya recibió sobornos por 10.5 millones de dólares. Primero, mientras coordinaba la parte internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto y posteriormente como director general en Pemex. Las transferencias, según los testimonios, transitaron por paraísos fiscales para no variar. El saqueo de Pemex fue criminal en tiempos de Emilio Lozoya. Esta nota fue del 19 de agosto del 2017. La pésima administración de Pemex en manos de Emilio Lozoya. Salió a flote al relevarlo tardío de José Antonio González Anaya. El economista escritor Luis Pasos asegura que Lozoya permitió que la producción petrolera de Pemex se cayera en 21 por ciento. Aumentó la deuda de Pemex en 152 por ciento y la hizo más grande que las mayores petroleras del mundo como Shell, British Petroleum, Chevron, Standard Oil, Exxon y produce menos que estas compañías además. Y además de todos los robos que nos hacen en las gasolineras a todos los mexicanos que nos venden litros de 800 miligramos o 700 miligramos o como a mí me pasó una vez en una gasolinera que llegué y le puse gasolina no fue mucho pero aún así no subió la aguja ni un tantito como debió de haber subido. Así de duros hasta ese extremo se fueron los robos. No les bastó con lo que hicieron en la pare estatal. No le bastó con lo que hicieron este que las refinerías solamente estuvieran produciendo al 31 por ciento que solamente se pudieran refinar 200 mil barriles diarios de petróleo al día en México y mandaban 600 mil a la refinería de Texas que es de Pemex Shell como si ya vieron espero que ya hayan visto amigos y amigas entre todos los invito siempre a ver todos mis vídeos vayan a mi lista y vean lo que les interese siempre hay cosas muy interesantes pero lo llamé secreto revelado la refinería de Texas es de Pemex porque además el gobierno priista prianista se encargó de escondernos y que no teníamos que mandar el petróleo a refinar a Texas y por eso y ahí nos metieron un superimpuestazo que pagamos directo de 7 por ciento y los precios tan elevados que tenemos que pagar por litro de gasolina siendo un país petrolero por supuesto que es una falta de respeto muy grave al pueblo y a la soberanía al pueblo de México y a la soberanía de México la acusación del director de Pemex de recibir 10 millones de dólares de Odebrecht para adjudicarles contratos Odebrecht es una compañía constructora brasileña que además tiene estos acusaciones de sobornos en 12 países para adjudicarles contratos a sobreprecios eso es corrupción además es una prueba más de la corrupta administración que hizo necesario el gasolinazo que además salió Peña Nieto hace tres años en su spot a decirnos más mentiras envueltas en promesas que ya no iban a ver más gasolinazos y más no tuvieron este ellos no se tentaron el corazón o sea ni tienen corazón y siguieron incrementándonos el precio de la gasolina que atizó el aumento de precios y redujo el poder de compra de millones de mexicanos asegura luis pasos qué pasa con Emilio Lozoya y el caso Odebrecht el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Agostín había solicitado 5 millones de dólares a la empresa Odebrecht la cual desplegó una red de sobornos por el continente según documentos judiciales en el poder de la revista brasileña Béjar el denunciante Gilberto Macharenas director del sector de finanzas estructuradas de Odebrecht recordando que es una empresa brasileña narró al fiscal haber recibido la solicitud de 5 millones de dólares del millonario Emilio Lozoya Agostín ex presidente de la gigante o sea la paraestatal Pemex petróleos mexicanos el denunciante Gilberto Mejeras director de finanzas bueno vamos a leer más aquí abajito el exdirector de Pemex perdón Emilio Lozoya Agostín había solicitado 5 millones de dólares a la empresa Odebrecht la cual desplegó una red de sobornos el denunciante Gilberto Macharenas director de finanzas estructuradas de Odebrecht narró al fiscal haber recibido la solicitud de este Lozoya Macharenas señaló que la solicitud de soborno se había producido durante una reunión prevista con Luis Weil director general de Odebrecht infraestructura en México la cual estuvo autorizada por Luis Mameri presidente de la empresa constructora en Latinoamérica en un comunicado enviado a la revista brasileña Lozoya negó haber recibido el dinero si para no de manera ilegal si para no variar ni perder la santa costumbre ellos hacen cosas realmente malas y no les cuesta ningún trabajo mentir porque no está Emilio Lozoya en la cárcel mientras que los dos directivos subalternos Luis Meneses Weil director de las operaciones de Odebrecht en México y Heriberto Macharenas director de la caja no tan chica de la compañía la división de operaciones estructuradas afirma que el 2012 al 2014 el ex director de Pemex se le depositaron 10.5 millones de dólares el jefe Weil y de quien dependían las decisiones de pagar o no sobornos Luis Antonio Mameri afirma que Lozoya y Austin se le depositaron 3.150 millones de dólares en un banco y posteriormente otros 5 millones de dólares en un banco distinto pero de que Lozoya pidió 212.5 millones de dólares para poder destacar en la compañía de aquel entonces candidato presidencial Peña Nieto no queda duda por el primer testimonio de Weil en posición de fuerza Odebrecht regatea y sólo le deposita 4 millones de dólares pero las instrucciones que recibieron del señor Lozoya fueron depositar una parte de cuentas extranjeras en otra parte de México es decir no necesitó toda la generosa contribución contribución háganme favor de Odebrecht para destacar en el comité de campaña del 2012 y aquí surge una segunda duda canalizó esos fondos a la compañía presidencial o los utilizó para ser nombrado director de Pemex pues de que siempre se los se embolsan eso ha sido un denominador común es lo que han hecho tantas personas que están apegados al priismo que son políticos que van a dependencias aquí Pemex compró avión para vigilar ductos Lozoya lo usó para ir a playas y ahora la neonave desapareció aquí vemos a Peña Nieto ahí vemos a Emilio Lozoya y a su lado izquierdo este señorito a José Antonio González Anaya para que lo vean así de frente designado como Secretaría de Hacienda y Crédito Público por Peña Nieto y este perdón y este Pemex compró avión para vigilar ductos Lozoya lo usó para ir a playas y ahora la aeronave desapareció así también como el hijo del general cienfuegos que utilizó los aviones presidenciales los oficiales los jets para irse de compras a Europa e eeuu y este y no es posible y que por eso Andrés Manuel López Obrador lo dijo yo jamás me voy a subir al avión presidencial de siete mil quinientos millones de pesos y además los voy a vender la flotilla oficial se va a vender junto con ese avión o se van a rentar miren nada más que cochinero queridos lectores todo empezó cuando Petróleos Mexicanos Pemex adquirió en 2014 una flotilla de aeronaves para vigilar la red de ductos en el territorio nacional en el cual estaba un avión Cessna Citation Sovereign 2009 las personas que conozcan de aviones saben cuál es pero si es Cessna debe de ser de las normales no de esas que tienen una hélice al frente un año después en la bitácora de esa aeronave entregada por la Secretaría de la Defensa Nacional a la Auditoría Superior de la Federación fueron registrados algunos viajes que por supuesto no tuvieron como objetivo la vigilancia estratégica de las instalaciones petroleras más bien fueron traslados a la playa realizados por el listo así dice de Emilio Lozoya en ese momento director de la paraestatal o sea de Pemex esto es un caso así como sabemos se han dado una vida de reyes terrible terrible por supuesto además hay que traer esta nota amigos y amigas que el el 15 de agosto del 2017 diputados de Morena denuncian ante la PGR Emilio Lozoya en aquel entonces los diputados de Morena desgraciadamente eran minoría pero de que intentaron hacer llamar la atención para que se hiciera algo legalmente al respecto esa es otra prueba más de por qué el partido Morena realmente es el partido que necesitaba México el gobierno que viene es algo muy importante y dijo y dijo la nota el grupo parlamentario de Morena en la cámara de diputados presentó ante la Procuraduría General General de la República una denuncia penal por peculado en contra del director de Pemex Emilio Lozoya encabezados por su coordinadora Rocío Nale nuestra futura secretaria de energía un grupo de legisladores acudió a la PGR para entregar el documento en el que pide realizar toda y cada una de las diligencias necesarias para integrar la carpeta de investigación correspondiente para efectos de comprobar el cuerpo del delito y la presunta responsabilidad de quienes resulten responsables demanda que en el momento procesal oportuno ejercer la acción penal que el derecho proceda la denuncia expone que tenemos por presentados en los testimonios del presente escrito denunciando los hechos presuntamente constructivos de delito constitutivos perdón de delito por parte de Emilio Lozoya y además que resulten responsables esa es la cuestión amigos y amigas o sea es una cuestión realmente terrible realmente de una corrupción y de una impunidad gravísima y pues bueno este así son las cosas y por qué se traen estas notas para que sigámonos subrayando en nuestra memoria amigos amigas señoras y señores todo lo terrible que han manejado los gobiernos los recursos de nuestro país que han sido tantos saqueos tantos desvíos haciéndoles este alabanzas caravanas a su terrible avaricia que recordemos que la avaricia es para una persona que no tiene límites no le importa ver a quién pisa y por supuesto estos gobiernos piranistas jamás les ha interesado el pueblo y su soberanía por lo que hemos visto aquí entonces para quitarnos un poco ese muy mal sabor de boca amigos amigas señoras y señores les traigo un vídeo que donde salió ayer Andrés Manuel López Obrador precisamente hablando de todo esto en cuanto a los energéticos que es gas es electricidad es petróleo sus derivados porque si hay algo que nos tenía muy preocupados es el hecho de que en 1923 el PRI llamándose partido mexicano revolucionario ahí fue donde los gobiernos mexicanos le comenzaron a doblar las manitas y de una manera muy dócil a los gobiernos estadounidenses donde empezamos a saber de saqueos no tanto en aquella época pero sí de 1970 para la fecha entonces la situación es de que vean el vídeo se llama la nube negra sobre amblo porque ahí explico muy bien lo que fue el tratado de bucarelli para que se enteren y para que si ni modo nos tenemos que retocer el hígado porque si no tenemos memoria de todos estos hechos entonces vamos a pensar que el que el PRI o el prianismo porque fue el PRI y el PAN que nunca han tenido ética moral nunca ha tenido principios nunca han tenido valores que realmente eso que son los positivos porque únicamente han tenido los negativos entonces este pues si no vemos esos vídeos y no nos informamos amigos amigas señoras y señores pues entonces ahí es cuando pueden regresar y por eso es muy importante que los recordemos porque si hay algo que también se encargaron los gobiernos prianistas es de envolvernos con serie de distractores como el fútbol como las telenovelas como el hecho de que pasa algo grave pero nunca lo mencionan o lo mencionan por dos segundos y no lo vuelven a decir los este todos los noticieros chayoteros que vemos en televisión o que vemos en canales de youtube que además se encargan de confundir a la gente además reciben pagos por pasar una nota o no pasarla eso también es corrupción y el hacer eso y que continúen haciendo ese trabajo pues entonces ya también los ponen el renglón de impunidad etcétera pero en fin vamos a ver aquí el vídeo de andrés manuel lópez obrador hablando de los energéticos sobre el tratado de libre comercio esto es muy importante por lo que estaba hablando del tratado de bucarelli y que aquí andrés manuel lópez obrador y su gobierno por supuesto se están encargando de defender la soberanía del país escuchémoslo para aprobarse este acuerdo general se dan garantías a inversionistas se invitan riesgos y se aceptó nuestra propuesta y se aceptó nuestra propuesta de reducir al mismo el capítulo del el capítulo el capítulo de energéticos originalmente era un capítulo muy amplio cerraba inclusive de una comunidad energética para América del Norte esto consideramos no era conveniente para nuestro país y ese capítulo se redujo a dos pequeños párrafos que podrían decirles dos pequeños párrafos históricos porque quedó más alto la soberanía de nuestro país que maternidad tiene efecto entonces sí los mexicanos vamos a decir infinitamente sobre el uso de nuestros recursos naturales y en especial del petróleo y de la industria y de la industria de la industria lo que hace apoyamos la reenunciación del tratado esto es muy importante también porque apostamos a la certidumbre en las inversiones de inmediato y largo plazo para aprobarse este acuerdo general se da garantías a inversionistas se pinta riesgos desconfianzas desconfianzas que se promueven los equilibrios agroeconómicos que permitan mayor inversión y más empleos en nuestro país pues ahí está amigos amigas señoras señores como ya ustedes lo oyeron la proposición ya está hecha ya está en la mesa que va a haber soberanía para nuestros recursos energéticos el tratado de libre comercio por lo que yo quiero entender entre líneas espero no equivocarme es de que Andrés Manuel López Obrador lo que ha tratado mucho con Estados Unidos es de balancear la situación para que sea justa ya que ha sido realmente injusta el manejo de este tratado ya lo hablé en mi video hace dos o tres videos con respecto por ejemplo a los transportistas que además de que no se les permite internarse más allá de 34 kilómetros de la franja fronteriza además tienen que sufrir el aspecto de los robos o sea es una inseguridad terrible que ha habido en nuestro país y esto es una situación que realmente nos sigue acercando como vuelvo a repetir al leerlo en entre líneas que Andrés Manuel López Obrador así como su gobierno ya se pusieron a trabajar desde el 2 de julio y han estado viendo estas cosas han tenido un acercamiento siempre muy cercano con Donald Trump Donald Trump siempre le mostró de antemano respeto el mismo 2 de julio fue de los primeros que lo felicitó por medio de tweet no recuerdo si le hizo una llamada telefónica si le echó una llamada pero esto también es algo sumamente importante aunque no lo querramos porque si hay algo que México se tiene que quitar son los grilletes que nos puso Estados Unidos desde hace tanto tiempo imponer el respeto pero con paz no con gritos con sombrerazos con amenazas porque si Donald Trump salió a decir que quería poner un muro es porque vio la ineficiencia la ineficacia del gobierno y autoridades prianistas en México sabiendo de antemano que ellos tenían decidido no hacer nada al respecto y además también Andrés Manuel López Obrador lo va a tratar con Donald Trump va a ser un tratado por el progreso de Centroamérica y por supuesto también de México porque mejorándose las condiciones económicas de seguridad o sea dándose dando empleos dando certidumbre dando tranquilidad a la gente de todos estos pueblos de todos estos países por supuesto que así es como se va a generar que tanta gente no tenga que irse así como lo dijo en campaña hacer que los mexicanos que se fueron se sientan invitados a regresar y los que se quieran ir únicamente que lo hagan por convicción no por necesidad no por sentirse oprimidos con malos sueldos etcétera son puntos muy relevantes amigos y amigas mil gracias por llegar hasta este punto en el video mil gracias por sus likes por sus suscripciones y por sus comentarios mandándoles a todas gracias a todos ustedes un saludo fraterno y por aquí nos vemos muy pronto vamos a seguir trayendo yo les voy a seguir trayendo notas relevantes notas que tienen mucho sentido notas que yo creo que siempre cada uno de mis videos por eso los invito a revisar mi lista de videos y métanse a ver esos videos que realmente en cada uno digo algo muy relevante algo que les va a servir mucho para la memoria muchas cosas de lo que han sucedido en el país y por supuesto muchas cosas que traen la cuarta transformación que desgraciadamente no se pueden mencionar en cada video pero que allí están allí está mi labor los invito que estén muy bien por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!